Oiga, en municipios alrededor de Morelia fue una mañana de sangre y fuego, la de este martes 5 de noviembre del año 2024. Nueve vehículos fueron quemados y además hubo bloqueos carreteros. Todo ocurrió luego de que elementos de la Guardia Civil, una patrulla de la Guardia Civil, fuera emboscada por un grupo paramilitar. Esto desató que en su huida y también parte de este grupo delincuencial al cual pertenecen estos paramilitares, se activaran en toda esta región alrededor de Morelia y hubiera bloqueos y quemas de vehículos en la carretera Marabatío-Sinapecuaro-Charo-Álvaro-Obregón y también en el mismo centro de Queréndaro. Fueron nueve los vehículos. De verdad, llama mucho la atención lo que pasó porque en Queréndaro quemaron un vehículo en pleno centro, en pleno centro, frente al mercado municipal y ahí también se escucharon detonaciones de arma de fuego. Pero, ¿cómo ocurre esto? Esa es una pregunta que yo le hago a usted porque no me sorprende la incapacidad de las autoridades. No, pero estamos hablando de municipios que son colindantes con la capital del Estado, sede de los poderes, del Poder Ejecutivo, que todavía entendemos que el Ejecutivo del Estado es Alfredo Ramírez Bedoya, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, donde se supone que está la base no solamente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sino también de la 21 Zona Militar y también de la Guardia Nacional. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo puede ocurrir un despliegue de un grupo paramilitar que no solamente embosca a elementos de la Guardia Civil, sino que bloquean carreteras y queman nueve vehículos, uno de ellos en pleno centro de un municipio de Queréndaro? ¿Cómo puede ocurrir esto? Digo, no me sorprende la incapacidad de las autoridades porque no nos sorprende a nadie. Lo que me sorprende es la apatía de la sociedad michoacana. O sea, de verdad que ya el valemadrismo, el nivel de valemadrismo que tenemos como sociedad es preocupante. Porque le acabo de decir nueve vehículos quemados, carreteras bloqueadas, combate entre elementos de la Guardia Civil y un grupo paramilitar, y usted seguramente le va a dar scroll a la siguiente noticia. ¿Qué nivel de valemadrismo estamos cayendo de verdad ante un gobierno que es apático y desinteresado? Pero así son ellos, por culpa de nosotros como sociedad, que preferimos quedarnos callados.